de la mañana con dos minutos de este lunes tres de julio del dos mil veintitrés, el primer lunes del semestre, y que además estamos pasando por esta ola de calor intensa, de acuerdo con la ONAMED, una onda tropical que nos está llegando desde territorio haitiano, nos afectará durante el todo el día prácticamente, con nublados en gran parte de la costa sur, incluido el gran Santo Domingo, y posibles lluvias, algunos aguaceros en la línea noroeste y el valle del Cibao, muy buenos días tengan todos, bienvenidos al despertador, estamos con ustedes Ezequiel Ayú López y Esteban Delgado, Esteban, muy buenos días. Saludos Ezequiel, saludos a los amables televidentes que nos siguen en el despertador en este tres de julio, tres de julio de dos mil veintitrés, hoy se conmemora el ciento siete aniversario de la batalla de la barranquita, bueno, una manifestación de de aire patriótico y nacionalista de un grupo de hombres que en Mau Valverde intentó evitar la avanzada de los soldados norteamericanos durante la ocupación norteamericana desde Montecristi hasta Santiago, fue un intento fallido, esa ocupación se duró ocho años, de mil novecientos dieciséis a mil novecientos veinticuatro, pero se recuerda este intento de los dominicanos por evitar esa ocupación, la batalla de la barranquita fue en el año mil novecientos dieciséis, un tres de julio, pero en el ámbito local y actual se quiere lamentando ciertamente situaciones de feminicidios que ocurren de manera constante en la república dominicana y este fin de semana pues con el agravante de que un hombre también mató a su hija adolescente de apenas catorce años en circunstancias que luego sería interesante pues verificar porque debió haber algún tipo de, uno sin ánimo de especular, debió haber algún tipo de maltrato o de abuso quizás sexual de parte de este hombre contra su hija porque asesinar a una niña de catorce años y luego suicidarse tiene como que tiene más que el simple hecho de que haya ocurrido. Muy lamentablemente comenzamos la semana y el semestre con estas hechos de violencia trágicos como prácticamente todos los lunes hablamos aquí de hechos violentos y en este fin de semana o ocurrieron al menos estos dos feminicidios comprobados, uno aquí en el Gran Santo Domingo, en Villa Consuelo, una mujer murió en presencia de su hija de dos años a manos de su expareja a quien había dejado aparentemente una semana antes y esto todo ocurrió en una banca de apuestas, el hombre más tarde se suicidó, tenemos el caso del que tú hablas Esteban de San Juan de la Maguana y además una mujer murió en un hotel de Bávaro, originalmente nos informaron que había caído de un cuarto piso, después todavía no hay un informe oficial forense pero aparentemente ella tenía signos de que fue estrangulada, todo está bajo investigación, la pareja de esta mujer está detenida y algunas de estas informaciones ocurren en momentos en los que las autoridades insisten en que el número de homicidios va en descenso, de hecho en el día de hoy a las 10 de la mañana el presidente de la república tendrá su tercer encuentro con la cúpula policial para analizar la seguridad ciudadana y estos hechos de violencia, los feminicidios por supuesto es violencia doméstica, no tiene que ver con delincuencia, sin embargo es una ola, es un ambiente de violencia que se está viviendo en el país al que hay que tenerle mucha atención. Y está con nosotros nuestra compañera Yafreisi Sedano, le damos la bienvenida dado que Linda Corto realizaba vacaciones y Yafreisi nos preparó este boletín informativo con todo lo más importante el fin de semana. Yafreisi, muy buenos días. Buenos días, gracias, muy buenos días a todos los que sintonizan El Despertador arrancando la semana, gracias por acompañarnos, soy Yafreisi Sedano con un boletín informativo, vamos a iniciar de inmediato. Como un celoso y psicópata fue definido el hombre que tras quitarle la vida a su ex pareja en Villa Consuelo se tiró de un puente y cuya hija no se sabe sobre quién recaerá la custodia. Además, interrogan a un hombre cuya pareja murió tras caer del cuarto piso de un hotel en Bávaro, informó la policía, quien continúa con las investigaciones en torno al hecho. Entre tanto, la policía detuvo a un hombre que realizó varios disparos cerca de la zona donde se llevaría a cabo un acto del presidente Abinader en Puerto Plata el pasado sábado. Y cambiando de tema, el chofer cuyo autobús se acidentó y dejó varios muertos en La Vega hace unos días, conducía con una licencia categoría 3, aunque necesitaba una categoría 4, por lo que fue multado con al menos 200 mil pesos y la suspensión del permiso de conducir. Que desista del muro y coloque semáforos es el llamado que le hacen residentes en la autopista San Isidro al ministro de Obras Públicas, al afirmar que la construcción bloquea las entradas a los residenciales y reduce el acceso de los clientes a los negocios. Por detectarse irregularidades en la gestión administrativa, financiera y gobernabilidad, el IDECOP anunció la intervención de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, tras el caso darse a conocer en el programa El Informe con Alicia Ortega. Usted puede ampliar estas informaciones en nuestro periódico noticias s&n.com, también en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba el despertador s&n. Y ahora vamos a pasar con el Capitán Urtejo para que nos diga cómo está el tráfico hoy en Sintapón. Gracias, Jafreisi. Muy buenos días. Vamos en tránsito de inmediato en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un vehículo averiado en autopista Las Américas con chale de col. Ahí del puente Juan Carlos en dirección hacia la Avenida de las Américas. Otro averiado en la prolongación veintisiete de febrero con Isabel Alliar. Ahí en pintura genera tapón y esto complica la autopista seis de noviembre transitando hacia la rotonda de la Plaza La Madera. Un tercer vehículo averiado en autopista treinta de mayo con calle San Juan Bautista en dirección hacia la Lincoln y un accidente en el puente peinado en dirección hacia el Distrito Nacional. Esto puede causar fuerte congestionamiento debido a que ocupa un carril de la vía transitando desde Santo Domingo Norte. El tiempo de retraso hasta el momento es de once minutos en dirección hacia el Distrito Nacional. La veintisiete de febrero retrasada diecinueve minutos circulando en dirección oeste este. Lo que transita desde Santo Domingo Oeste, el puente Juan Bosch genera tapón de treinta y dos minutos y no solo queda hasta aquí. Todo el elevado de la veintisiete de febrero está retrasado en doce minutos en dirección desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. La autopista Duarte está retrasada cuarenta y cinco minutos en el polígono central. La avenida Brannincon y la Winston Churchill retrasada entre quince y dieciocho minutos transitando desde la Kennedy hacia la veintisiete de febrero. Más viable la López Vega y la Tiradentes con apenas siete minutos en dirección hacia el sur. Lorte y Gasset complicada en el elevado de la veintisiete de febrero transitando hacia la Gustavo Mejía Ricard. Esto es lo que tengo. Vuelvo contigo al estudio. Gracias capitán por ese informe y usted siga sintonizando el despertador que aún queda más. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias Jafreisi y para quienes no están muy, no nos siguen todavía en redes sociales, por favor háganlo. Jafreisi es uno de los miembros de nuestro equipo de Tik Tok. Ella también está en la página web, pero muy especialmente en la elaboración de nuestros trabajos para la red, esa red social juvenil Tik Tok. Ahí es donde Jafreisi nos informa todos los días con, con videos bastante amenos. Y Esteban, hoy es lunes, lunes de El Informe con Alicia Ortega y en esta ocasión a propósito de que la semana pasada y está avanzando poco a poco, lentamente, hoja por hoja, la acusación en contra, en el caso Medusa, en contra del ex procurador Yanarán Rodríguez y casi 60 implicados en esta operación. En esta semana, la semana que acaba de concluir, se dio lectura a la parte de la comida en las cárceles. En el informe con Alicia Ortega esta noche presenta la investigación que dio pie a dichas acusaciones y por las irregularidades millonarias en ese programa de alimentación. Quienes componen la estructura y quiénes son los cabecillas, con qué empresas contaban y cómo estaban relacionadas, qué firmas y documentos falsificaron para conseguir las adjudicaciones multimillonarias y en qué condiciones llegaba o no la comida a los recintos penitenciarios. Todo esto esta noche a las 9 por aquí, por Color Visión y nuestro canal de YouTube en el informe con Alicia Ortega. Así es, y bueno, mira, volviendo otra vez con el tema de la situación de los feminicidios y de las muertes que han ocurrido y decíamos el caso de San Juan, porque el caso de San Juan es más conmovedor tomando en cuenta que se trata de un hombre que asesinó a su hija de 14 años, Sila y Reyes. El individuo es conocido como el gringo, así es como lo apodan, todavía no se tiene el nombre completo y se tiene entendido que también se suicidó luego de que cometió el hecho. Es algo que no se da con mucha frecuencia, esa parte se quiere, un hombre que mate a su propia hija, o sea, que causa mucho más conmoción. Claro que no deja de ser una tragedia extraordinaria cuando un hombre pues asesina a su expareja o a su pareja sentimental cuando se produce este tipo de feminicidio, pero en este caso de matar a una niña de 14 años, entonces se quedan muchas interrogantes en torno a esto, a la que la autopsia correspondiente pues dé algún tipo de resultado, tal vez la condición física de esta joven pueda demostrar o mostrar cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales este individuo decidió quitarle la vida a su propia hija. Bueno, no hay razón justificable, recordemos que recientemente hubo un caso de un hombre que envenenó a sus dos hijos en San José de Ocoa en venganza contra su expareja que ya tenía una nueva relación, recordemos estos casos tan trágicos. Un asunto como de un resentimiento, sí. Sí, y que requieren de salud mental, recordemos, aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, han venido especialistas con quienes hemos tratado el tema, incluso autoridades de salud, nos hace falta, tenemos un déficit enorme en materia de seguridad de salud mental, no hay psiquiatras en todo el país, hay provincias en donde ni siquiera tienen un solo psiquiatra, un solo psicólogo en toda la red pública y privada de salud, es un déficit enorme que tenemos y que necesitamos cubrir porque tenemos problemas muy serios de violencia doméstica. Eso está limitado, Ezequiel, que fíjate que nuestro sistema dominicano de seguridad social ni siquiera contempla la cobertura de tratamiento psiquiátrico. Que además es muy costoso. Medicamentos, sí, porque los medicamentos son bastante costosos y además el diagnóstico es difícil, o sea, es muy subjetivo el diagnóstico en torno a los problemas mentales y entonces por eso las aseguradoras tienen, bueno, bueno, si tú me estás diciendo que tienen problemas mentales o que tienen problemas psicológicos que requieren de algún tipo de atención, ¿cómo demostrarlo? Y la demostración que no es que no exista, sino que es más difícil, tiene mucho de subjetividad porque se trata de una persona cuyo padecimiento no se ve, no se nota a simple vista, sino que luego se pone manifiesto con el comportamiento, con algunas actitudes, muchas de ellas inesperadas, que degeneran en violencia o degeneran en tragedia, como es el caso que acabamos de mencionar, el caso de San Juan. En nuestras emisiones informativas de este lunes tendremos detalles tanto de lo ocurrido allá en la provincia de San Juan, así como aquí en Villaconsuelo, donde como ya mencionamos al principio del programa, una mujer murió a manos de su pareja y ella ahí en ese escenario estaba su hija de los años.